Como muchas horas más tempranas lo estaban, sin embargo hoy no hay servicio de taxi en el sector de la Kennedy Universidad. Mire, vacías están el día de hoy, no están trabajando, recordemos que el día de ayer, a través de noticieros hoy mismo dábamos esta mala noticia donde un conductor de una unidad, repito, Kennedy Universidad con número 2031 fue asesinado y que posteriormente fue capturado el supuesto hechor. Sin embargo, acá no vemos ni presencia policial, tampoco vemos lo que es unidades de taxi por el mismo temor, porque según ellos mismos denunciaban extracámaras que están siendo constantemente extorsionados. Vamos en otro contacto a buscar dirigentes del transporte, porque sí, acá prácticamente sí miramos otras unidades de taxi, pero de otro punto, de lo que es punto de la Kennedy Centro. Pero lo que es la Kennedy Universidad, el día de hoy están paralizados y repito, esto es por la muerte de este conductor, Luis Torres, 50 años de edad, que lamentablemente ayer fue asesinado por varias personas. Esto es aquí en la Kennedy, repito, miren, las bancas recién pintadas, no hay taxis, no hay pasajeros, debido a estas amenazas que tienen, pues, lo que es estos conductores de estas unidades de taxis. Las imágenes son de mi compañero, Joseph Hernández, con ustedes, Estudios Principales.